...del cuarto de primario, seguimos con el área de aritmética. Prestar mucha atención, que esta es una continuación de los conjuntos que hicimos en el año pasado. Vamos a hacer ahora operaciones con conjuntos. El año pasado ya lo han hecho, vamos a repasar un poco y avanzar. Primero es la unión. ¿Qué es la unión de dos conjuntos? Es, acá en este gráfico que tenemos, la unión es todos, a un lado todo, A y B. Si tengo dos conjuntos, junto todo y eso es la unión. ¿Ya? Vamos a ver con los ejemplos mejor luego cómo se forman estas uniones. Tenemos la idea de que la unión es todo junto, sin repetir elementos. Y se representa con una U, entre dos conjuntos. La intersección es solamente la parte común. En el gráfico solamente esta parte de aquí mismo. Solamente esta parte es la intersección. ¿Ya? Borramos por acá y les explico algo. Esto es algo diferente. La diferencia. ¿Cómo puedo hallar yo? Ya he hallado A unión B. ¿Qué es A unión B? Todo sombreado. Todo junto, todos los elementos. Sin repetir. ¿Qué es la intersección? Solamente esta parte común de acá. A intersección B. Ya lo hicimos. Diferencia. ¿Cómo hallo yo la diferencia? ¿Cómo hallo A menos B? Fácilmente en el gráfico hago esto. Si tengo A y le resto B, solamente cubro esta parte de acá. Y la respuesta va a ser todos los elementos que están en esta parte de aquí. ¿Ya? Vamos a sombrear solamente esta parte de acá. Eso es A menos B. Y también puedo hallar B menos A. Sí. B. Y le quito toda esta parte de A. Lo cubro esta parte de acá. Y solamente me queda esta parte de aquí. Que es B menos A. Con los ejercicios vamos a entender mejor. ¿Ya? Y luego tengo diferencia simétrica. ¿Qué es diferencia simétrica? Es todo menos la intersección. La diferencia simétrica se representa con un triángulo. A diferencia simétrica de B. Y va a ser sombreado toda esta parte. Todo, todo, todo. Menos la intersección. La intersección no. Ya. Vamos a verlo con los ejemplos. Ahora sí. Vamos por acá. En la página 21 de su libro. Ejercicio número 2. Me dan un gráfico. A ver. Aquí es el gráfico. Está sombreado todo. Y me dicen cuál es la operación que se hizo. Con todos los conjuntos. Para que quede todo sombreado. ¿Ya? Y yo me acuerdo de la unión. La unión es cuando yo sombreo todo. Entonces, en este caso, estoy uniendo A con B y con C. Estoy uniendo todo. Y también con D. Porque D está por el centro. Tiene elementos comunes con A, B y C. Pero también está sombreado todo. Entonces, la respuesta. Miren qué fácil es. Es A unido con B, unido con C y unido con D. Esa es la respuesta. Así de fácil. ¿Ves? En el ejercicio número 4. Acá tenemos el ejercicio número 4. Dados los conjuntos. Acá está el primer conjunto. 7, 8, 9, 10. Son sus elementos. El conjunto D. El conjunto E, 7, 8, 9. El conjunto F, 8 y 10. Y un conjunto G que dice X tal que X. Todo con su libro, por favor, para avanzar más rápido. X tal que X que pertenece a los números naturales. X es par, pero está entre 7 y 12. No incluye 7 ni 12. A ver, ¿qué números serían? Números pares entre 7 y 12. Ajá. El 8 es un número par. El 10 es un número par. Y luego seguiría el 12, pero acá dice que no es menor o igual a 12. Menor que 12. O sea, el 12 no va en el conjunto. Solamente 8 y 10. Ya tengo los 4 conjuntos. Por extensión. Ahora lo que voy a hacer en la letra A es hallar E interceptado con G. Acá está E. Y acá está la G. Ya. Para gráficar, acá lo voy a separar la E y la G para que vean qué fácil es. Y acá está E. Sus elementos son 7, 8, 9. Y acá está la G que son 8 y 10. Primero tengo que ver, para llevar al gráfico, lo que tengan en común. ¿Qué se repite? ¿Cuál es el elemento que se repite en E y en G? A ver, el 7 no, acá no hay 7. El 8 así está repetido. El 10 ni el 9 tampoco. Solamente el 8. Entonces, ese número que se repite va acá una sola vez. Y ahí está el 8. Y luego escribo todo lo que falta a la E primero. En la E tengo 7, 8, 9. El 8 ya está. Falta el 7 y el 9. Ahí está la representación. Para la G falta el 10 porque el 8 ya está. Acá está el 10. Esa es la representación gráfica de E intersección G. ¿Dónde va la intersección? En esta parte de acá. Vamos a sombrear, ¿ya? Esta es la intersección. Y E intersección G solamente tiene el elemento que es el 8. ¿Ya? Si yo fuese hallar, vamos a anotar por acá, si yo fuese hallar E unido con G, entonces iría todo. Todos los elementos. La unión es todo junto, ¿no? Como hemos visto antes. Entonces iría 7, 8, 9 y 10. Y ya está. Pero en el ejercicio solamente me piden E intersección G. ¿Ven qué fácil es esto? Es solamente ver los elementos y colocarlos en el gráfico. Es facilito. Y ustedes ya lo han hecho el año pasado, así que solamente estamos reforzando esta parte, ¿ya? En ejercicio número 5 dice, ¿qué operación representa la región sombreada? A ver. Acá tengo el conjunto P, el conjunto Q, el conjunto B. Y está sombreado solamente la parte donde está el interior de Q. Y todo lo que es R, ¿ya? Entonces, ¿cómo represento esto yo? Primero acá esta parte. ¿Cómo lo represento esto de aquí? Es unión, intersección, diferencia o diferencia simétrica. Tengo que ver eso. A ver, ¿qué puede ser? Ah, es un poco diferente porque el conjunto Q está adentro, ¿no? Pero igual se representa. Esto es P intersectado con Q. Es esto. O sea, la P lo intersecto con Q. La parte común es toda la Q. ¿Ya? Y eso está unido con todo lo que es R. Y esa es la respuesta. P, intersección Q, esa parte. Y R, ¿ya ven? ¿Qué fácil es esto? Por favor, ustedes tienen que completar hasta la página 24 de su libro. Los ejercicios que están propuestos sobre operaciones entre conjuntos. Hasta ahí.